He estado desde Cámara de Comercio y a mí me gratificó para ellos que me invitó para compartir lo que sigue creciendo en este país. Antes mi experiencia en industria es más en cánimo y mis hermanos y mis amigos en India fue una parte de una revolución de un estado de India para legalización de cánimo para uso de textiles. Y ahora mis amigos tienen una empresa montada en línea de pasión de ropas, línea de ropas textiles con cánimo industrial, con sus fibras. Y con mi parte de experiencia yo con industria también tiene un poco entendimiento de uso medicinal porque India fue uno de los primeros países, India y China, donde fue crecer esta planta originalmente. Tenemos una antigüedad de uso y nuestro tratamiento alternativo se llama Ayurveda. Y desde allí yo aprendí desde muchas personas, doctores locales, tradicionales, el uso de esta medicina. En caso de una de mis tías que tiene cáncer de garganta, ella vive cuatro años. Esta no cura, pero definitivamente Ayurveda cuatro años más hasta que ella vive en sus finales días para vivir una buena vida con disfrute, comer bien, beber bien, que no es posible en su época de radioterapia y quimioterapia. Entonces esta planta definitivamente tiene muy, muy, muy bien ayuda en el tratamiento, medicamentos, más en migraña y dolores de cuerpos. Y ahora tiene muy fuerte estudio a nivel mundial en su uso en tratamiento y curamiento de cáncer. ¿Cómo se realiza este proceso en su país? Nosotros, yo traté para discutir hasta cinco años con una gobernación de una de estado. Se llama Uttarakán. Esta es cerca de la parte norte de Himalaya. Y la gobernación fue con buenos contactos y buena presentación. Fue un tiempo que esta gobernación ya ha comenzado para legalizar. Y nosotros ya inició el proceso que con las universidades, con el desarrollo de expertos agrónomos que ayude para crecer mejor calidad de semillas, de plantas. Y ahora está en línea. Ojalá en próximos dos, tres años en India voy a entrar también en el uso de medicina. Ahora solo el nivel industrial está arreglado. En Colombia, cuando me llegó, mi interés más fue para uso medicinal porque es legalizado aquí. Y yo creo, para crecer el mismo concepto que nosotros inicié en India, se llama una cooperativa centralizada. Donde una empresa controla la consistencia y persistencia de la calidad y cantidad de productos con los cultivadores pequeños, medianos, que nosotros voy a ayudar parte capital, parte semilla, insumos, hasta la parte cosecha y también voy a comprar la biomasa. Que negar todos los riesgos para cultivadores, porque en mi país es muy común la suicide de los cultivadores, los agricultadores, para los problemas económicos, el problema agrónomo, el problema capital, que ellos casi no son empresarios. Ellos no saben cómo manejar riesgos, como una administración, una persona con experiencia, un equipo con experiencia, nivel negocios, administración, sabe manejar negocios y riesgos, no sabe una cultivadora o agricultora. ¿Qué presupuesto de inversión se necesita para un proyecto como este? En nuestro proyecto, nosotros enfocamos en 50 hectáreas. Primero, base en las cooperativas que estamos haciendo en Quindio, cerca de 3 y media millones de dólares y es lo muy bajito que cualquier otra empresa por este monto de tierra por la optimización que nosotros siguen. ¿Y la rentabilidad? Ok, para rentabilidad ya tenemos clientes definitivamente sostenibles. Por el lado, que nosotros enfocamos en el tema social para apoyar toda la parte de riesgos y finanzas financieras o capitales para cultivadores. Aparte de eso, también tiene suficientes ganancias que sostener este negocio por a largo plazo. Es importante, normalmente gente es pensar que son empresarios capitalísticos, pero en verdad cualquier empresa requiere un monto de dinero para manejar su riesgo de futuro y para crecer lo mismo y escalar este modelo. Porque la idea es no solo enfocar en Quindio para trasladar esta idea para todo el país y requiere definitivamente una rentabilidad grande. Ya estamos trabajando en eso y ojalá pronto hasta diciembre es la expectación que nosotros llegue a un cuento para fortalecer parte de Quindio y planear para crecer y escalar para otra parte del país. Asain, quisiera saber, ¿cómo hacen ustedes para evitar que los pequeños cultivadores o ustedes mismos, este cultivo no se convierta de pronto de forma recreativa, de forma medicinal, de forma recreativa? ¿Cómo hacen eso? No es una cooperativa tradicional. Nosotros voy a manejar semillas y voy a supervisar nuestros ojos, nuestro equipo, nuestros miembros, voy a trabajar directamente con el campo. Entonces no es que nosotros voy a sentar y dicen que ustedes cultivan, nosotros voy a proveer. Nosotros voy hasta la semilla, desde semilla hasta cosecha. La empresa quiero mantener una línea muy supervisada, que no voy a cambiar algo de negocio malo, no voy a cambiar algo de cosa malo, porque una mala reputación es esta, voy a tener la reputación del modelo, del concepto nosotros creciendo y esta definitivamente voy a crear una estigma o mala reputación para toda la industria. Entonces es importante tener un ojo de supervisar y esa es la línea que nosotros estamos tomando, que es una cooperativa convenio centralizada con toda supervisión en la empresa y solo los cultivadores enfocados con un pensamiento o preocupación. De resto ellos solo enfocados en cultivar y seguir con las guías y reglas que Natur Basar hoy provee a ellos.